...inmortalizan uno de los momentos más importantes en su vida... ...el día en que van a recibir el título como graduados en enfermería. Ha costado mucho, pero una vez llevada hasta aquí... ...mucha felicidad y satisfacción propia. Muy bonito, ahora ya reunirnos todos y así cuatro años después... ...después de haberlo conseguido. Ha sido muy duros y intensos, al principio parece que te metes... ...un poco sin saber dónde estás, pero poco a poco... ...te va enganchando y te va gustando y eso parece que no... ...pero te ayuda a seguir. Porque después de cuatro años de carrera ya se ve la luz del final del túnel... ...y la verdad es que muy ilusionada. Han sido años de mucho esfuerzo y prácticas. Combinarlas con los estudios, con las cosas que hacíamos... ...fuera del ámbito escolar y nada, al final ha salido todo estupendo. Para mí ha sido el trabajo de Fidegrau, pero ahora ya lo tenemos entregado... ...lo hemos presentado, así que ahora ya podemos descansar. Pero también muchas satisfacciones y por supuesto, un buen aprendizaje. En las primeras prácticas que vais a hacer en la Unidad de Oncomatología... ...la verdad es que me va a aportar mucho a nivel personal... ...y también a nivel académico y va a ser más gratificante. He podido ver desde el nacimiento, que he estado en la Unidad de Puérperas... ...hasta Oncología, que es la muerte. La verdad es que me deja una visión total de todo el ciclo vital... ...que tiene una persona. Han superado una parte, la formación de grado. Ahora les queda el resto. Ahora ve un poco que lo complica, es aplicar a un puesto. Pero bueno, ya para ti, pro, para trago de la carrera. Y para este nuevo camino siempre viene bien algún consejo. Lo primero es no perder la ilusión, porque evidentemente las cosas están difíciles... ...pero no quiere decir que estén imposibles. Lo importante es luchar y no desanimarse nunca, porque al fin y al cabo... ...las cosas se están empezando a mover, las bolsas se están empezando a mover. Sean reivindicativos, porque creo que esta profesión ha perdido... ...esa capacidad de reivindicar. Y por supuesto que se metan en política y que pillen cargos de relevancia... ...para poder decidir por nosotros mismos. Alcanzan esta meta con ilusión, energía y algo de miedo... ...pero con el respaldo de los profesionales y docentes... ...de la Escuela de Enfermería La Fe. Cuando una persona elige es cuando se le puede dar las gracias. En este caso os quiero dar las gracias. Agradecimientos y bienvenida a un total de 63 nuevos enfermeros y enfermeras... ...que se incorporan a la profesión. Felicitaciones. Enhorabuena.